Llueve y sale el sol, es multicolor, es el arco iris de mi corazón. Llueve y sale el sol, es multicolor, es el arco iris de mi corazón. Naranja y celeste, verde y amarillo, azul y violeta, y me falta un color, ¿cuál es? ¡Sí, rojo! Llueve y sale el sol, es multicolor, es el arco iris de mi corazón. Llueve y sale el sol, es multicolor, es el arco iris de mi corazón. Verde y violeta, naranja y azul, rojo y celeste, y me falta un color, ¿cuál es? ¡Muy bien! ¡Amarillo! Llueve y sale el sol, es multicolor, es el arco iris de mi corazón. Llueve y sale el sol, es multicolor, es el arco iris de mi corazón. Azul y amarillo, rojo y naranja, verde y celeste, y me falta un color, ¿cuál es? ¡Sí, violeta!